Yo me conseguí una novia Yo me conseguí una novia, una novia bien bonita Tiene bonitas piernas y tremendas futuras Me gusta bailar con ella porque ella es un monjerón Y baila bien pegadito y bien acurrucadito Y baila bien pegadito y bien acurrucadito ¡A caballo! ¡A caballo! ¡Ay, bien pegado! ¡Quiero bailar! ¡A currucao! ¡Ay, bien pegado! ¡A pambichao! ¡A recontao! ¡Con esa nena! ¡De medio lao! ¡De medio lao! ¡Pero qué rica mi nena! ¡Suscríbete al canal! Y con mi jeva me voy a casar 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 Bien pegado, bien pegado, bien pegado, a papi chao, bien pegado, a recostado, bien pegado, y con mi nena, bien pegado, de medio lado, bien pegado Y con mi jeba me voy a casar Y con mi jeba me voy a casar Y con mi jeba me voy a casar Y con mi jeba